¡Kipix! Konichiwa, estamos en Pokémon Reloaded Beta 17.5 Y les quiero informar que por... Ya muchos de ustedes habrán dado cuenta que tardo... Este... del capítulo anterior a este Pasó mucho tiempo Y es porque actualmente conseguí trabajo Y es un trabajo... este... muy pesado En especial porque son viajes muy largos Los que tengo que hacer Soy del estado y tengo que ir hasta el DF Y pues... Si es pesado para la hora que me quieren allá Me tengo que levantar muy temprano Y a la hora donde... a la hora que salgo Llego a... a mi casa Ya muy noche Con... los únicos deseos de comer No sé, jugar Ruby y Amy T. Arena O alguna otra cosa Este... o dibujar Bueno, algún... algún entretenimiento Y después largarme a dormir O bañarme Bueno... Si tengo que bañarme Pues tengo que olvidar el entretenimiento Me baño Porque... Luego... Créanme que si me entretengo En la computadora me... Bueno, menos me doy cuenta Ya son la una Este... así que O es entretenerme o bañarme Etcétera, etcétera Así que... Ya no tendré mucho tiempo Para hacer los videos Al menos... Ahorita... Por ejemplo La semana... El fin de semana anterior Terminé tan cansado Que no quería hacer nada Todo ese fin de semana Y este fin de semana Si... Si tengo un poco más de energía Porque me estoy adaptando Y aparte ahora no tuve que irme tan lejos Porque me mandan a diferentes lugares Este... Ya terminamos aquí 5 victorias Y derrota 156 Ya no puedo pasar De hecho me lo dice ella ¿Lo sabes? Por el momento no puedes pasar Debes obtener más victorias En otras medias Bueno... Este edificio es la fábrica del frente Bla, bla, bla Fábrica Neutrón Lo que sea Vamos a empezar Cronómetro Arejanzuro Cronómetro Que no te estabas acordando Hablando de que no te estás acordando Hace mucho que no grabas Así que no revisaste el micro Todo está perfecto Ahora permítanme un momento Tengo que revisar Si... Este no es el celular Me lleva Está bien lejos Bueno Permítanme Es que no tengo mi celular habitual Perfecto Cronómetro listo Déjenme checar Déjenme revisar Este... Si está activo el audio En Camtasia Porque de repente Se le ocurre desconectarlo Un momento Perfecto Todo en orden Qué horror Ah, está inflacion Espérame que me llegó un mensaje del trabajo Ok Voy por Typhlosion Magnamite Vete al demonio Salas No te conozco Pero vente Un tipo hielo Un tipo agua Este debe ser siniestro Va, estos Aquí espero que sea diferente Porque estoy manejando otra vez Pokémon No conozco sus velocidades Ni sus tipos Por lo general Agua nada más Hielo Y fuego Genial Me elegí a todos de un tipo Ya valió gorro Es horrible cuando tienes solo un tipo Porque luego te salen con que todos sus ataques son de un tipo Y ya valió Te hacen más suerte en la camas Tipo agua Perfecto ¿Qué ataques tienes, mujer? Si eres mujer Si eres mujer Poseo Relevo Hidrobomba Hidrobomba Ay, espérate Calmate, calmate, calmate Hidrobomba Me bajaste el ataque Pero no importa Sigo siendo muy poderoso No, no, no No Si me quema estoy perdido Si me quema estoy perdido No, no, no Mar llamas Oh, demonios Toma Cha, cha No, no, no No te conozco Creselia Creselia ¿Qué haces Creselia? No me acuerdo ¿Qué tan rápido? A ver 71 Y uno 36 Este 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 Cambio Un madera Quemada Perfecto Vámonos Rapidez Rapidez Ah, es un ataque seguidor Rapidez Sigue, sigue, sigue Corre, corre, corre ¿Qué ataque? ¿Qué otros ataques tienes? Tiflosion Rapidez Este ataque No, no, no Desenrollé Al comienzo a girar Para golpear Cada vez No te la acerques Perfecto Es mejor no acercarse Ataques a distancia Maderas, maderas Lleve sus maderas Corre, 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 corre Perfecto Vamos bien, vamos bien Un doto duo Te quemo, te quemo, te quemo No, no, no Ah, sí, sí Lo puedo quemar Y bueno Sí Por lo mismo Tengo Chamba Así que Ya no podré subir videos Tan seguido Porque Antes le ayudé a mi mamá Y pues De vez en cuando Si tenía tiempo Pero Ahorita no tengo Mucho tiempo No me he retirado No se preocupen Ya están viendo Que estoy jugando Que preferiría Tomarme un descanso Porque luego Si llego cansado Pero esta vez No hice mucho Así que tengo energía Y preferiría Y preferiría aprovechar Este Recuperar 100% Mis baterías Pero aquí estoy jugando Y ustedes dirán Este ¿Qué? Ah, me puedo quedar con Este Pokémon Sí, es cierto Yo creo que Adiós ¿Qué quieres? Permítanme No tengo mi Pokédex Así que Así que Usaré Este A Kukul-san Para ver ¿Qué tipo es? Este Pokémon Kreselia Por favor Infórmame ¿Qué tipo eres? ¡Psychico! Prefiero al psíquico Listo Demonios Micronómetro Sí, sí, sí Segundo combate ¡Dale! Como les decía ¿Qué les estaba diciendo? Ah, sí Este Que Que a lo mejor Y dicen No, pero jugar A lo mejor Y te relaja No, Nakamas Bueno, sí Jugar relaja El problema Es de que estoy jugando La El frente De bat La fábrica De batalla Y esta no relaja Absolutamente nada Al contrario Te estresa el doble ¿Qué es eso? Un tipo normal Espero Bueno, voy a usar Un ataque psíquico Uy Espérate Es demasiado rápido Oh Eres más rápido tú Perfecto Neblina Psíquico Oh, cuchillas Es un ataque directo No Oh Luz lunar Te curas Gracias No se curó Conmigo Qué raro Corre 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 Amiguito Corre Bueno, amiguita Eres hembra Por cierto El día de la mujer Créanme Que dije Yo soy un grinch De por sí Pero Con fechas Como el día de la mujer El día de la enfermera Blablabla No me meto mucho Porque pues Digo Creo que por años Vivieron oprimidas Por el machismo Y lo que quieran Que no podían votar Eran casi casi Chachas Mejor dicho Eran chachas Y las chachas Las chachas De esa época Eran como Las ayudantes De las De las mujeres Este Las esposas De esa época Si es que había Si es que tenías Si no Ya te fregaste Por eso Yo no me meto Mucho con eso Pero el día de la mujer No No Nada más No pude No pude Dale por favor No pude evitarlo Y sentir Mucho desprecio Por ese día ¿Por qué? Espérame Porque Por el tráfico Y porque el metro Se detuvo unos minutos No sé por qué Bueno Si sé por qué Pero Aún así me molesta Espérate 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 Pulpo ¿Me permites? Cúrate Es tipo agua ¿No? Si No tengo ningún tipo planta Este Como les sigo diciendo Y estaba A nada De llegar Tarde al trabajo Y dije Si corro Llego Perfecto Voy llegando A la salida Del metro Y Sácate Muchas Mujeres En Justo Estorbando La salida Del metro Sosteniendo Sus letreritos Sus dulcecitos Sus No sé qué Por el día De la mujer Yo de No me hagan Esto No pueden Hacer Estas Estorbosidades Marchas Como las llamen En otro Lugar Traté Traté De ser paciente Y me Crucé Sin Empujar A ninguna Para También Ser Respetuoso Vi el reloj Y dije Al demonio Y empujé A una Y me salí Corriendo Y llegué A tiempo A las 8 Apenas Tenía que llegar A esa hora A las 8 A veces Me citan A las 7 Y a veces A las 9 Pero ahí Me citan A las 8 Y apenas Llegué Digo Yo entiendo Perfecto Que tengan Sus marchas Pero Por favor No me estorben No estorben A nadie Nunca he estado En contra De las marchas Estoy en contra De que las marchas Tapan E impiden Que otros Vayan a trabajar Ok Que hagan sus marchas Y se hagan escuchar Está bien Pero no estorben A los demás Porque hay unos Que trabajan honradamente Y no tienen la culpa De sus marchas Y con una Ya saliendo del trabajo Me junté con un amigo En el metro Y estuve hablando Pestas de De esas mujeres Feminazis Y una señora Se me quedó Viendo feo Y yo de Si señora Créame No soy así Pero Casi por su culpa Llego tarde al trabajo Y me descuentan Si llego Aunque sea un minuto Tarde al trabajo ¿Te puedes morir? ¿Para que sea quemar? Perfecto Gracias Es que es mejor Mi legendario Que me bajará vida Pero yo me puedo curar Así que no tengo nada En contra de ustedes Mujeres Pero algunas Si se manchan Ahorita todas las publicaciones Que están haciendo De que Ni una menos Bueno publicaciones De fotos De que pintaron Una pared Con grafite Diciendo Ni una menos Y sus frases motivadoras Y la chava Y quien Y el contacto Que yo tengo Que publicó eso Le hago la broma De Este No sé Por ejemplo Decía Las Las mujeres Pobres Las mujeres Ricas Abortan Las mujeres Pobres Mueren Y publiqué Este Y las Mujeres Importantes No andan Vandalizando Las paredes Porque Están haciendo Cosas productivas Y sacando El país Adelante No tienen Tiempo Para esas Cosas Lo dije Con unas palabras Más groseras Pero Aquí no puedes decir Grocerías Y es que es cierto Para que andas Pintando una pared Para empezar De por si Nos están viendo En otros países Como vandalos Porque Ven fotos Nuestras De Como están Pintadas Grafiteadas Nuestras paredes Etcétera Etcétera Y no se ve bonito El lugar Ok Entiendo Sus letreros Etcétera Pero Esos No se pueden Quitar Si haces Un graffiti Chido Donde sea Ok Pero llegas Con tu letra Toda de primaria O sea Mi letra Porque mi letra Es de primaria Está horrible Está del asco Me hicieron Hacer esas prácticas Para mejorar Mi letra Y nunca Mejoré mi letra Al contrario La hice más fea Deseas intercambiar Uno de tus Pokémon Con Gary ¿Cuál era el último Pokémon De Gary? Tiempo dragón No, no Gracias Por ahora estoy bien Con estos ¿Entienden? Digo Si vas a hacer Que Si quieres Sacar adelante Tu mensaje Ok Pero hazlo Hazlo bonito Aunque sea Dale presencia A ese mensaje Porque yo Lo único que veo Es vandalismo Y no estás ayudando A nadie Al contrario Saben que están diciendo La mujer Que hizo esto Nos demuestra Sonará feo Pero nos demuestra Por qué las están matando Para mí Ese es el mensaje Si Si se hubiera esmerado En hacer la letra Bonita Digo Oh Una mujer Que se quiere dar A escuchar Y eso no se ve Vandalismo Al contrario Se ve como artístico Una artista Está entre nosotros Debemos cuidar A las mujeres Para no afectar Para no sé A lo mejor Para no llevarnos Sin querer A esa mujer Este A esa artista Que sigue desaparecida Que está ahí Esperando A que La descubran Etcétera No Toda tu letra Fea Ah Aquí hay una mujer rata Hay que ir por ella Eso es lo que Dice el mensaje Nakama Si tú eres joven Yo también Este Tuve esa etapa De vandalismo De que Darnos a escuchar Etcétera Y lo que sea Pero nunca vandalicé ¿Por qué? Porque O sea Dije Para empezar ¿Quién le va a entender A mi letra Si voy a grafitar A un lugar? No van a saber Ni qué escribir Va a parecer una firma O sea ¿Saben cómo son las firmas? No entiendes Nada que dicen Esa firma A menos que seas el flojo Que no me escribe El nombre normal Y no le ponga Estilo a la firma ¿Vale? Por eso Yo me contuve A hacer Mensadas Porque dije Más que Darme a entender Solo voy a A este Aparecer un chiste Un meme Punto Una vez Creo que fue En ese ¿Dónde fue? Creo que fue En esa En Zahuacoyotl ¿Eh? Este Sí, fue O en Tultitlán No me acuerdo No me acuerdo En una de esas Ay, ya acuerdas Olvídenlo No me acuerdo Pero Fue lo de los Los 43 Creo que eran No, no, no No me acuerdo Bueno, de unos jóvenes estudiantes Que desaparecieron Cuando según Iban a hacer Su Su marcha Algo así Por sus derechos ¿Ok? Y desaparecieron Y estuvo eso De que Pues Dice que el gobierno Los buscaba Pero nadie Se los cree Nadie les cree ¿Qué pokémones tenías? ¿Se acuerdan Qué pokémón Tenía este cuate? Es que si Si les doy que sí No puedo dar marcha atrás No tenía ningún Interesante Ya me acuerdo Este Si era la rata La paloma La palomilla Y este último Ah, sí Y vi un graffiti No era así Dibujado Bien chido Acá, no Era como les digo Unas letras Nada más Con un mensaje Así bien inspirador Pero las letras Este O sea Las Era un graffiti Este Así Primero Se vio que lo hizo Lo loco Pero después Les dio Estil Les dio diseño A cada letra Que hizo A lo mejor Y por la prisa Pues tampoco Le echó muchas ganas Pero Pero no se veía Tan criminal Se veía Este Se toque Artístico Digo Ahí sí No hay bronca Ahí sí Yo entiendo No hay bronca Digo Tampoco me molesta Que pinten las paredes Me molesta Que ni siquiera Le chingan Hay que hacer las cosas Sin estorbar a nadie Sin afectar a nadie Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Los del politécnico Que de repente Hicieron una Huelga No me acuerdo Por qué Pero hicieron una huelga Creo que fue Por el 2015 2016 Y pues no hubo clases Por esa huelga Yo me pregunto Si hubiera sido De ese Si hubiera estado ahí Si hubiera sido alumno No me hubiera molestado Con el gobierno O lo que sea Que estaban peleando ahí Es que no presto Mucha atención A eso Porque luego Algunas cosas Se me hacen Y en cuanto pasa El drama Se me olvida Todo lo que pasó ahí Todo lo que me explicaron Todo lo que se me olvida No me gusta Llenarme de spam El disco duro Para los que no son De informática No me gusta Llenarme de basura El cerebro Créanme que Hasta la misma basura Que yo mismo Me meto en la cabeza La saco A la semana Como les iba diciendo Hicieron su huelga Si hubiera sido ahí Me hubiera molestado Más con mis compañeros ¿Por qué? Porque me están Interrumpiendo Horas de clase Oigan Si saben Que después de esto Nos va a cargar Las labores Vamos a estar Súper presionados Con esto Y posiblemente Reprobemos Digo Creo que No está mal Que nos vamos a entender Pero Podríamos buscar Una manera más Es de tipo Roca y fuego ¿Por qué no saco Tifloch? Digo Por lo menos Lo quemo Parece que es tipo Roca ¿No? Tipo Roca Planta Ok Es eléctrico Es rápido Yo creo que ahora sí Voy a cambiar Pokémon Y en efecto Y en efecto Así fue Muchos reprobaron Día de Bravo Bravo Politécnico Bravo A la universidad A la universidad que fui Pasó lo mismo Hicieron lo mismo Hicieron sus huelgas Y la Nuestra En el momento de cambiar Es ¿Qué? No No quiero cambiar A mis Pokémon ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? Te falta un tornillo En el cerebro ¿Qué es esto? A ver Científico ¿Qué me estás dando? Primero me diste un Tiflochon bien chido Y ahora me das esto Me voy a llevar a este Con penas este Agua Bicho Otro bicho Fuego Roca Pero seguramente eres muy lento Vamos con el fuego Hello Buena lección Púdrete Este Su servidor El mismo A la universidad A la que fui Nos contó un maestro Y dijo que no había Que Que estábamos Digo Por una parte Que bueno Que estaban Defendiendo Lo que ellos creían El problema Era de que Estaban allá afuera Estorbando Y Algunos se ponían A jugar fútbol Otros estaban sentados Echando la chachara Etcétera O sea Estaban Prácticamente Estaban disfrutando No tener clase Clases Y ¿Qué hicieron? Expulsaron A la mayoría Y a la escuela Le valió gorro Y digo Pues Está bien Que les valga el gorro Digo También se lo ganaron Hay maneras De luchar Vale Y Créanme Que muchas Huelgas Que han hecho En la vida Al menos aquí En México No han sido Las correctas La de los Gays Por ejemplo Ataque rápido Tajo aéreo Red viscosa Agilidad ¿Y contra quién voy? Un tipo fantasma ¿Qué tienes? Puro ataque fuego Colme yo Igneo ¿Dónde tienes la boca? Ya Ya vi Tu boca El usuario Ataca con toda Su fuerza Reducido No No Llama la valla Del rival Haciéndola Ah Perfecto Calcinación Pero dale Calcinación Calcinación Te voy a llevar Conmigo Este Claydol Te voy a llevar Conmigo Espérame amigo Espérame Nada más Déjame Ya Inútil Ese tu vella Es el único Que quería Es que no tengo aquí Mi tabla De tipos Red viscosa Agilidad Agilidad Vamos a ser rápidos Al menos para ir Probando ataques No, no, no Ay Así es Nakamas Lamentablemente Así es la cosa Ah sí Lo de los gays La marcha gay Los LG Cuando empezaron a hacer Esa bandera Arcoiris LGBT Digo Ok Yo he conocido Muchos gays En mi vida Nunca he tenido Problemas con ellos Me hablan Les digo Hola Me hacen preguntas No sé Cómo estás Ah bien Y tú Normal Así Como persona Nada más vi eso Dije Bola de respeto Ahí salió Todo mi respeto Que tenía Así los gays Salió Cuando vi esa marcha Así Salió Salió la bola Salió una bola De respeto ¿Cómo es posible Que se exhiban Que se exhiban De esa manera No porque anden Es más Más que Más que Tener respeto De que hay Mira los Los gays No son así Para mí Los gays No son así No andan encuerados Y bailando Así bien acá A lo mejor sí Pero en lugares privados Heteros Homosexuales Este Lo que sea Todos tenemos Cosas que hacer En un lugar privado Porque hay acciones Que pues es mejor Hacerlas en privado Porque a algunos Les molesta Este Y a lo mejor Ya a ti te incomoda Cuando te miran feo Etcétera Lo que sea Pudor Agarra las viscosidades Que estoy dejando No los va a agarrar ¿Verdad? Está ajuario ¿Eso es todo lo que le bajaste? Bueno, está bien Vámonos Puro ataque Está ajuario No puedo con esto Porque al menos Creo que este es el más rápido Sí, es el más rápido Me voy con este Ya inutilicé su valla No hay problema Veo que la red viscosa No le hace nada No Tiene levitación Seguramente Así como les decía Todo lo que hicieron Fue así de Más bien Parecieron Payasos No, no No los vi como sexuales Los vi como payasos No era necesario Que hicieran así La marcha Y muchos gays De hecho De hecho Hasta se quejaron De que no somos así Los gays Que yo conocía Se indignaron Por esa marcha Diciendo Sí, me gustan Los hombres Pero jamás Voy a hacer Esas payasadas Así lo dijo He escuchado de gays Que dicen Soy gay Pero no por eso Voy a hablar así Hay manta No A lo mejor Algunos sí Pues está bien Se les respeta Ay, me están Ya van a hacer La media hora Mátamelos Mátamelos Porque se me hizo Super injusto Este cambio Y ya va a terminar Yo solo quería jugar Para platicar Para decirles Al principio Por qué Tardan en hacer Los videos De todas maneras Voy a hacer Uno aparte Para en caso De que a nadie A los que no les guste Pokémon reloque Hidrochorro Hidrochorro Ese es Hidrochorro Tajumbrio Tajumbrio Cuchillada y ultrapuño Puro ataque Ya pase lo más difícil Jugar con un Pokémon Es lo más cañón Ya jugar con Con tres Ya está más Ya está mucho mejor Porque Tienes diferentes opciones Muchas Diferentes opciones No es que os tiene No me sale Ah, una lagatica Este, sí Eso De verdad Hay cosas que Sí tienes que Pensártelas muy bien Antes de revelarte Porque esas marchas Este Son más Como Mamá Papá Te odio Me voy de la casa Y así Como así Se sale Sin ni siquiera Agarrarse un gancito Bueno, sí Agarra Agarra su mochila Mete Unas cuantas prendas Un pan Que es de su mamá Y así se va Ay, canijo Ay, me lleva Ay, me lleva Esas marchas Son así Nakamas Un berrinche Me voy Me voy de la casa Los odio No, si te vas a salir De la casa Hazlo bien Ah, lo derroté Me voy con esa victoria Me voy con esa victoria Ah, me quiere paralizar Ah, no te dejaré No te dejaré Ah, quiero ese Pokémon Lamentablemente Perdí Pero Quiero ese Pokémon Ah, Bills Villis Alison Biglis Haban cámaras Así que si van a Ponerse a algo Tarea Lo que sea Háganlo bien En Japón Sus huelgas No son con letreritos Chafas No Ellos en las fábricas en las que trabajan Lo que hacen es este Es Trabajar más Para elevar los productos La cantidad de productos Saturar el inventario Y me mató Le hubiera ganado pero Me dejé matar Perdí totalmente la concentración Pude haber ganado Ya es media hora y ya me quiero ir Jugaré después Si, si, si Después juego No problem Mi mensaje Mi trabajo aquí está hecho Bueno, casi Ah, como les decía Elevan la productividad Así que Los Los empresarios Acá no No, no, no No les conviene Tener tanto inventario Por ejemplo Productos Que tienen Caducidad Este Aquellos que tienen Caducidad Si haces un buen Este Y sale solamente La mitad La otra mitad Se te echó a perder Y como recuperas Ese dinero Ese gasto En materia prima Como lo recuperas Si Fabricas muchos juguetes Lamentablemente Los juguetes Son También tienen Una fecha De caducidad Porque Tarde o temprano Los niños Van a dejar De querer Ese juguete Y van a querer El siguiente juguete Que salió Ya no van a pelar El anterior Y si tienes Un buen De juguetes Como sacas Esos juguetes Al mercado Y que se vendan Y al mismo tiempo No perder Toda tu inversión Osea Todo el dinero Que metiste Cuando inviertes Dinero El chiste Es que Se te regrese El doble O un poco más De lo que gana De lo que metiste Para sacar Un producto Si para hacer Un chocolate Digamos Metiste 100 pesos Hicieron Con esos 100 pesos Este 50 chocolates Es solo un ejemplo Este Y Terminándose De vender Esos 50 chocolates O aunque sea 45 chocolates Se te regresaron 180 Por así decirlo Diste 10 Te regresaron Diste 100 Te regresaron Esos 100 Y aparte Ganaste 80 pesos Vale Ese es el chiste Si vas a hacer Una huelga Hazla bien Si te vas a poner Alguien Si te vas a poner Algo que tu no crees Hazlo bien Piénsalo dos veces Antes de decir Me opongo Piénsalo bien Tampoco es Intención De afectar A los que no tienen Culpa De lo que te está pasando Yo me despido Nunca más Fue divertido jugar Platicar con ustedes Créanme que Ahora si me Me estresó El juego Pero me desestresó Hablar de Un tema X Y de informarles Que estoy trabajando Vale Yo me despido Nakamas Sayonara Y de informarles